Muy buenas tardes compañeros en Estudios de Hable como Hable Televisión Digital. A esta hora informamos noticia de última hora que se desprende desde el occidente del país. En el municipio de Cucuyahua, Copán, en las riberas del río grande del municipio de Cucuyahua, Copán, ha sido encontrado el cuerpo sin vida en estado putrefacto de una persona. No se desconoce hasta el momento la identidad, el sexo de esta persona, ya que se encuentra más que todo en la profundidad de este río. Al parecer solo se le mira una mano que sale de lo que es las aguas de este río en el municipio de Cucuyahua, Copán. En estos momentos la Policía Nacional se hace presente para reguardecer la escena donde se encuentra esta persona en lo que es este río, en lo profundo de este río. Se está llamando al cuerpo de bomberos para que pueda rescatar, para que pueda sacar el cuerpo ya sin vida de esta persona y a la espera del Ministerio Público y miembros de la DPI para tratar de dar con la identidad si portaba documentos o de quién se trata del cuerpo de la persona que se encuentra en lo profundo de este río grande en el municipio de Cucuyahua, Copán. Nosotros más adelante estaremos ampliando más información para brindarles las noticias que se generan de último momento en el occidente del país. Con las imágenes de Patrick Cáceres al pendiente, porque nosotros volvemos con más.